¿Qué es Hidroeléctrica Río Hondo? Por primera vez, la Universidad Nacional de Santiago del Estero y la empresa que yo represento, que es Hidroeléctrica Río Hondo Sociedad Anónima, firmamos un convenio marco que va a permitir a la Universidad Nacional a participar en los concursos de precios que normalmente hacemos para la recepción de distintos tipos de estudios y trabajos, sobre los cuales, me consta, la Universidad Nacional cuenta con muy buenos recursos humanos y materiales. Es muy importante, como la vez pasada conversábamos con el Rector, muy importante que los profesionales de la Universidad Nacional y los alumnos de las carreras afines de la misma puedan tener la oportunidad de un intercambio científico y técnico entre empresas del medio. Hidroeléctrica Río Hondo no es una empresa santiegueña, pero es una empresa que explota dos complejos hidroeléctricos en la provincia de Santiago del Estero, concretamente el dique de Río Hondo y la central Los Quiroga, pero además también tenemos presencia en otras dos provincias del norte argentino. La gestión ambiental es un compromiso de la Universidad con la sociedad y todas las disciplinas que se desarrollan dentro de la Universidad trabajan atravesados por la perspectiva ambiental. Por eso, desde lo hídrico, desde lo eléctrico, desde lo agrológico, desde lo social, desde todas las disciplinas que puedan impactar justamente en la producción de un servicio, seguramente la Universidad va a estar presente con su conocimiento y con su desarrollo tecnológico para poder, junto a la empresa, trabajar y desarrollar tareas que sean pertinentes a nivel de asesoramiento, a nivel de trabajo.